Definición de ojo Ojo, sustantivo, una estructura sensorial en animales sensible a la luz, que en casi todos los vertebrados, la mayoría de los antrópodos y algunos moluscos, es el órgano de visión que forma imágenes. Ojo Órgano de visión casi esférico, generalmente emparejado, hueco en vertebrados que está lleno de un material gelatinoso, forrado con una retina fotosensible, está alojado en una órbita ósea en el cráneo. Las cejas protegen a los ojos del sudor. Las pestañas protegen a los ojos del viento, mosquitos u otras cosas que pudiesen golpearlos. Los párpados protegen los ojos y los mantienen humectados. Mirar, vistazo, como en Ella echó un ojo ansioso al helado. Los ojos están hechos para mirar. Se puede mirar hacia lo lejos. Algo que tiene una apariencia sugerente de un ojo, como un brote sin desarrollar en una papa. Un área como un agujero en el centro de un ciclón tropical, marcado por vientos suaves o calma total, sin precipitaciones. Algo central, el ojo del problema. Neoliberalismo En 1970, Salvador Allende, socialista, es democráticamente electo en Chile. Pero Nixon y la CIA no están de acuerdo y deciden salvar Chile, apoyando y financiando la intervención militar de 1973. Durante la dictadura, un grupo de economistas chilenos, entrenados por Milton Friedman y la Universidad de Chicago, presentan el plan de privatizar los deberes del Estado a Pinochet. Él aprueba la idea y los nombra a sus ministros. Y así, rápidamente, la educación, la salud, las pensiones, los recursos naturales, incluyendo el agua, son privatizados. De esta manera, el país creció económicamente, pero sobre todo en desigualdad social. Esta situación se puede describir con la siguiente frase de Nicanor Parra. Desde el 18 de octubre del 2019, las personas han salido espontáneamente a las calles. Pensiones dignas. Salud para todos. Educación gratuita y de calidad. Justicia para nuestros pueblos originarios. ¡Devuelvan el agua! Exigiendo un justo cambio radical. Pero, 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 el gobierno, presidido por Sebastián Piñera, ha respondido con represión y violencia de una forma particular. Los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, gracias, son para mirar. Las cejas, las pestañas, los párpados, no protegen a los ojos de las palas. Balines, perdigones, ay, bueno, como sea. Desde el 18 de octubre hasta el 20 de diciembre del 2019, van 359 personas con daños oculares. 3.557 personas heridas. 1.496 vulneraciones en las comisarías, de las cuales 207 corresponden a violencia sexual. 2.040 personas heridas por disparos. 2.223 personas heridas por lacrimógenas. Si esto no es volver a la dictadura, ¿qué es? Fabiola Campillay, 36 años. Iba caminando por la calle cuando le dispararon una bomba lacrimógena en su cara. Gustavo Gatica, 21 años, estudiante de psicología, le dispararon directamente a sus dos ojos mientras fotografiaba las protestas. Ellos nunca más podrán mirar. El gobierno de Chile ha reprimido, mutilado, violado y asesinado a su pueblo desde que comenzó el estallido social. La gente sigue marchando, exigiendo lo que todo ser humano debería tener como derecho. La gente sigue marchando, exigiendo lo que todo ser humano debería tener como derecho. La gente sigue marchando, exigiendo lo que todo ser humano debería tener como derecho. La gente sigue marchando, exigiendo lo que todo ser humano debería tener como derecho. ¡Gracias!